¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Atador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos a seguir con esa serie que estábamos haciendo de Shadowland o Tierra de Sombras. Como sabéis, habíamos pasado los primeros cinco pisos de Tierra de Sombras, ¿vale? Hoy nos tocaría el piso número seis ya. Estuvimos utilizando personajes sencillos, personajes que se pueden obtener en la misión dimensional, aquí en la tienda de apoyo. Como sabéis, podemos comprar multitud de personajes y, bueno, yo escogí alguno de ellos, ¿vale? Que se pueden conseguir para potenciar uniformes, por supuesto, pero también para subirlos y tener personajes relativamente fáciles de conseguir. Así que nos vamos a enfrentar al piso número seis de Tierra de Sombras. En este caso, no cogeré detonación porque hemos utilizado ya algunos personajes de tipo detonación. Velocidad sería lo mejor, además, bueno, tenemos opción de cromos, pero nosotros quizás buscaremos el de combate. Aunque tenemos el problema de la tela araña, que nos pueden aplicar una tela araña. ¿Vale? Y podemos tardar más en hacerlo. La idea es utilizar personajes que pueden ser sencillos de conseguir o sencillos de subir. No olvidemos que tenemos a ese Spiderman, ¿vale? Así que podemos tener algún tipo de dificultad para pasarlo. Pero bueno, nuestra idea es que, bueno, yo creo que sí que vamos a poder. Esta clase, la clase de combate, tiene ventaja. Así que, por ejemplo, podemos utilizar personajes como Shift. Por ejemplo, que tiene un escudo y nos puede ayudar. En mi caso voy a utilizar a Titania, ¿vale? Que también se puede conseguir relativamente sencillo. No estoy seguro que en misión dimensional se pueda, pero, por ejemplo, con las propias biometidas de Tierra de Sombras, sí que se puede. Así vemos un poco su potencial, ya que en mi caso no la tengo muy subida. Por eso quiero utilizarla para estos pisos. Recordar que también tenéis que tener en cuenta que utilizar personajes que no tengáis del todo subidos es mejor utilizarlos al principio, ¿vale? Para que no sufráis en exceso. Probablemente Titania se lo pasará bastante sencillo esta misión, ¿vale? Ya estáis viendo que no tiene mucho daño mi personaje. Por eso le he utilizado en este piso. Y tenemos que tener bastante en cuenta el escudo de la habilidad número 3, ¿vale? Para evitar bloquear daño. Sabéis que en pisos de Tierra de Sombras suelen pegarnos bastante fuerte. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado porque, como estamos peleando en este caso contra dos personajes, podemos sufrir bastante. Pero bueno, ya estáis viendo que Titania no está teniendo problemas. De hecho, Titania se pasaría a pisos bastante más altos, eso es evidente. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir pasando estos pisos de una manera bastante sencilla. La idea es reservar para pisos más altos, es decir, a partir del piso 30, personajes que tengan más de nivel 70. O utilizarlos para pisos a partir de nivel 25 o así, ya podemos empezar a utilizarlos. Ya estáis viendo, Titania se lo ha pasado bastante sencillo este piso. Y vamos a ver que nos sorprendan en el siguiente piso. Vamos con el piso número 7. Aquí tenemos otro tipo de detonación que reflejarán ataques físicos. Aquí tenemos la clase detonación tiene ventaja. Y aquí tenemos la clase combate tiene ventaja. Como acabamos de utilizar combate, podemos pensar en utilizar otro. Pero quizás detonación sea la mejor idea, por el tema de que aquí utilizaríamos... Tenemos esto, que tenemos detonación, pero el problema es que hay demasiados personajes. Y aquí quizás sea el más sencillo, aunque aquí no nos reflejan ataques físicos. La idea es que si tenemos algún tipo de detonación que refleje ataque... O sea, que tenga ataque físico, ¿vale? O que te haga bastante daño. Por ejemplo, es el caso de este señor, que no me sale ahora. El roque de racón, ¿vale? Como veis tenemos bastantes personajes. Voy a utilizar a Chica Luna en este caso, ¿vale? Que también se consigue de manera bastante sencilla. Y la vamos a utilizar. Recordad que tenemos un informe. Que siempre he recomendado un informe de Chica Luna. Porque, bueno, tiene bastante utilidad. Lo bueno de utilizar aquí a Chica Luna es que utilizamos dos personajes. Porque ahora veréis que vamos a utilizar al dinosaurio. Que ahí veis, viene con nosotros. Tenemos además un escudo. Y si tiramos la habilidad número uno, como veis le metemos ahí en conmoción. Así que todo el rato que podamos utilizar la habilidad número uno nos va a venir bien. Porque le vamos a meter aquí en conmoción. Y además tiene bastante recarga. Como veis, bastante sencillo. Quizás ya digo que Chica Luna se lo pasaría... O sea, otros personajes se pasaría en este piso también sencillo. Pero bueno, ya digo que quiero asegurar con personajes que se pueda conseguir de manera bastante fácil. Ya estáis viendo. Ya lo ha matado, ya lo ha bajado. Por eso digo que es un uniforme bastante recomendado el de Chica Luna. Siguiente piso pasado. Ha sido realmente bastante sencillo. Nuestra meta es conseguir las biometrías de los personajes. Vamos por el piso número ocho. Y aquí ya me van a empezar a pedir personajes de tipo universal. Aquí me van a pedir unidades formadas por heroínas. No lo recomiendo mucho porque gastará más. Aquí los ataques de elemento fuego no funcionan. Y yo suelo coger siempre este. La clase universal tiene ventaja. Si nos vamos a universal. Recordad que no hay muchos personajes de tipo universal. Veis que tampoco tenemos un exceso. En mi caso quiero reservar a Maravilla Azul para más adelante. Así que aquí lo que podríamos hacer es utilizar personajes como Ultrón. A ver, yo aquí normalmente utilizo a Rayo Negro. De hecho voy a utilizarle y me voy a reservar a Ultrón para más adelante. Que tengo un piso pensado para él. Aquí lo bueno que tenemos con Rayo Negro es que podemos combinar sus habilidades. Como sabéis, con la vida número cinco vamos a tener un escudo que nos va a permitir aguantar. Aquí me giro. Les echo esto. Y si me están pegando les echo la vida número tres que me stunea. Luego tiro de habilidad número dos. Y vuelvo a la cinco que tiene escudo. Vuelvo a repetir el sistema. Y como veis hay momentos en los que tenemos ahí bastante diferentes. Si me van a pegar hago esto. Que me aguanta un poquito y no me pega. Vale, sigo pegando habilidades. Vuelvo a stunear y sigo. Así continúo todo el rato. Si dejo que las habilidades recarguen bien y tengo buena recarga en la cuenta. No voy a tener ningún problema en pasarme este piso. De hecho ya solo me queda Ronan. Que ahora me ha stuneado el cabrón. Pero bueno, ya estamos viendo. Que bueno, excepto chica luna. Ahora mismo que hemos utilizado chica luna. He utilizado todo personajes que se pueden conseguir bastante sencillo. Bueno, cuando digo chica luna es porque no he cogido. He cogido un personaje con uniforme y con más de nivel 60. Pero bueno, ya estáis viendo que de momento estoy utilizando prácticamente todos niveles 60. Y se lo están pasando bien. Que pena que rayo negro no tenga más mejora. Porque me parece un personaje bastante bueno. Pero bueno, podemos seguir utilizándolo y creo que nos va a servir bastante. Vale, hemos pasado el piso 8. Ya vamos directamente a por el piso 9. Aquí tenemos otro modo oleada. Para mí el más sencillo es este. Vale, pero si carecéis de supervillanos podéis buscar uno que tenga héroes. Vale, aquí refleja nada de ataques físicos. Así que esta realmente no la recomiendo porque vamos a tener varios inconvenientes. Y aquí tenemos otro de clase villano. Para mí más sencillo es luchar en este caso contra Maximus. Porque aquí si vamos a supervillanos. Vale, vamos a poder encontrar bastantes personajes que van a poder pasar este tipo de misión. Como veis son tipos de detonación. Así que lo suyo sería utilizar algún tipo de velocidad para pasar esta misión. Pero si carecéis de personajes de tipo velocidad. Como es mi caso, veis que no tengo muchos personajes de tipo velocidad. O no quiero utilizarlos. Vale, podéis por ejemplo emplear a Dormammus si le tenéis algo subido. Pero bueno, nosotros vamos a ir directamente mejor a probar el otro. Aquí tenemos en esta clase supervillanos. Como veis si utilizamos un combate vamos a estar igualados con los atraladores de combate. Y tener ventaja sobre ellos. Así que vamos a ir a supervillanos. Y vamos a coger un personaje de tipo combate que me gusta bastante. Que es hombre arena. Y vamos a darle al piso número 9. Que yo creo que no vamos a tener problema en pasarlo. Quizás tardaremos un poco por el tema de que contra los de tipo combate no tendremos ventaja de clase. Sino que estaremos empatados. Pero si contra los de tipo velocidad. Como habéis visto son tres fases. Tiramos aquí, aprovechamos que tenemos escudo. Ahora les vamos a intentar enganchar aquí. Y vamos para allá. Vamos a utilizar aquí para potenciarnos un poco. Voy a volver a utilizar esto ya que estamos aquí en el enganchados. Ahora les engancho aquí en el suelo. Y vuelvo a tirar el torbellín. Ahora que les tengo aquí parados. Sigo rompiendo. Vamos a utilizar el modo arena. Vale, vuelvo a tirar el inmune para no recibir mucho daño. Y como habéis visto primera fase o primer piso bastante sencillo. Vale, aquí tengo que tener un poco de cuidado. Porque me van a aplicar un poquito de sangrado. Si no mal recuerdo. Me pueden aplicar sangrado. La verdad es que no me acuerdo bien si era en este piso o era en otro. Pero me pueden aplicar sangrado. Pero ya estáis viendo que hombre arena es bastante seguro para estos pisos. Ahí lo veis. Se me acaban de pegar. Vale, vamos a volver a transformarlo. Ya lo hemos quitado al de tipo velocidad. No sé si se llama Gino o como se llama esa tía la verdad. Ahora estamos aquí contra calavera. Que bueno, yo creo que ya nos le vamos a bajar. Perfecto. Y última oleada. Vamos allá por Capitán América. Hemos tirado el escudo. O sea, hemos tirado el torbellino. Y en cuanto podamos. Vale, tiramos esto. Y empezamos a romper. Ya estáis viendo que aquí, bueno. Contra la clase velocidad tenemos ventaja. Pero contra el tipo combate. Estamos empatados y sufrimos un poco. Como habéis visto mi personaje se acaba de curar. Eso es porque tengo un obelisco que tiene regeneración de vida. Y por eso, bueno, lo tengo equipado más que nada para eso. Para conquista y para este tipo de cosas. Vuelvo a tirarme el inmune. Y bueno, sigo pegando. Ahora que tiene el escudo le voy a intentar meter aquí. ¿Vale? Para que no me toquen mucho los huevos. Aunque no le ha pillado. Pero bueno, aquí le voy a pillar bastante. ¿O no? Vale, vuelvo aquí. Tiramos otra vez la rueda. Vamos a tirar el vídeo número 4. Le vamos a cazar. Y aquí empezamos a pegarle. Como veis, aunque no tengamos ventaja de clase. Seguimos pegándole bastante. El problema que tiene este Capitán América es el puto escudo, tío. Que me bloquea todo el daño. Además, tenemos inmunidad aquí a defensa física. ¿O no? Nos estaba saltando. Así que ahí vamos. Y hemos acabado con el siguiente piso. Hombre arena. Personaje bastante sencillo de conseguir. No creo que tengáis problema para sacarle. Y nos enfrentamos ya. Primeramente, vamos a ir al piso número 10. Piso de tierra de sombras. Modo reyerta. Tenemos esta opción. Que son muchos Spiderman. Que como veis, tienen bastante capacidad de evasión. Y además nos tienen telaraña. Así que ese piso no os recomiendo. No sé que tengamos que sean pisos más altos. Aquí tenemos a los Ultron. La clase universal y supervillano tiene ventaja. El problema es que van a aparecer 50 millones de Ultrones. Y eso nos puede frenar un poco. Y aquí tenemos la clase detonación que tiene ventaja. En esta fase aparecerán enemigos que reflejen ataques físicos. Y nos vamos a detonación. Y miramos. Empezamos a bajar ya de cantidad. Tenemos bastantes personajes factibles para utilizar aquí. En mi caso, bueno. Pues vamos a utilizar la anciana, por ejemplo. O el anciano. Para que veáis, bueno. Más o menos cómo va. Creo que estoy utilizando demasiados personajes de tipo detonación. Pero bueno. Creo que vamos a poder hacerlo. Tiramos de habilidad número 5. ¿Vale? Para tener aquí nuestro escudo. Ahora vamos a bloquear. ¿Vale? Nuestro escudo me refiero a que nos vamos a ir curando. Vamos a volver a tirar la habilidad número 5. Por si me pegan. Vamos a ir curando. Tenemos que tener mucho cuidado con la habilidad número 4. ¿Vale? En cuanto podamos tenerla. Nos la aplicamos. ¿Vale? Para que aquí nos aplique el escudo. Le peguen a nuestro hombre. A nuestra ilusión. Perdón. Y ir creando siempre. ¿Veis? Aquí menos mal que nos salgamos de curar. Nuestra bola de ataque. Porque si me estunean y me empiezan a pegar. Voy a morir de un toque. Pero ya estáis viendo que de momento. Está siendo bastante sencillo para la anciana. O el anciano. Depende del uniforme que tengáis. O si no tenéis uniforme. Pero ya estáis viendo que. Es bastante útil. De hecho yo suelo utilizarla para pisos. Para el piso de Hulk. Que también me joden bastante. Pero bueno. De momento no tengo problema. Estamos utilizando bastantes personajes. Pero creo que todos son bastante sencillos de conseguir. Ahora ya se me queda. Puncher. The puncher. Y vamos a ir bajándolo bastante bien. Recordad utilizar la habilidad número 4. Para bloquear. Y si tenemos la habilidad número 5. Además del daño que le vamos a hacer. Vamos a tener la pompa de curación. Que veis. Aunque me pegue. Me voy a ir curando 2000 de vida por cada golpe. La idea es que pegar a mi escudo. Porque si me pega a mí. Me va a reventar. Tenemos poco aguante. Pero bueno. Ya estáis viendo. Que si sigue pegando a nuestro escudito. No vamos a tener problema aquí. Creamos la ilusión. Y ya le está pegando la ilusión. Que pegue lo que quiera la ilusión. Porque a nosotros no nos va a hacer nada. Está pegando la ilusión. Y que sufre. Mamón. Le voy a dar el piso. Mamí chica. Y ahí está. Siguiente piso. Pasado. Bastante easy creo ¿no? Yo creo que ha sido bastante. Y nos hemos llevado biometrías extra. Ya nos llevamos las 60 biometrías. Ahora nos hemos llevado aquí la siguiente. Ya solo nos queda ir a recoger los premios. Nos hemos llevado un cofre de un obelisco de 3 estrellas. Vaya una puta mierda. Recogemos todas las recompensas. Ahí las tenemos. Y otras 75 biometrías. Que podéis seleccionar en un montón de personajes. Mi recomendación aquí. Es que lo utilicéis en personajes. Que no podéis sacar en misión dimensional ¿vale? O si estáis buscando potenciar algún uniforme o algo. Vale. Yo en mi caso como ya tengo bastantes personajes. Estoy subiendo aquí. A ojo de halcón. Así que ahí le damos biometrías para halcón. Perdón. No ojo de halcón. Halcón. Para poder subirle. Bueno pues aquí estamos. Siguientes pisos. De 6 al 10. Ya nos quedaría llegar al 15. Pero me habéis pedido que sigamos avanzando. Y sigamos haciendo tierra de sombras. Así porque aquí pido los que os está gustando bastante. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Recordad apoyarlo ahí con un buen like. Además por aquí por la pantalla. Vais a tener un botón. Donde vais a poder suscribiros al canal si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.